En el pleno de mañana jueves está previsto que se apruebe definitivamente el plan integral de juventud en el que el área que dirige Carolina Gracia pretende basar sus políticas y próximas actuaciones. En su elaboración se han tenido en cuenta las propuestas realizadas por los colectivos de jóvenes que constituyen el foro de la juventud y en el que también participan las organizaciones juveniles de las diferentes formaciones políticas del municipio. En este plan, lo que es el formato ya definitivo de este plan, primero presentamos un borrador que hicimos llegar a todos los partidos políticos que nos comprometimos a escuchar a todas las asociaciones y así tuvo lugar el primer foro joven de la ciudad de Orihuela del cual quiero recordar que fue un encuentro muy satisfactorio del cual pudimos sacar a la luz pues que todo el tejido asociativo joven de la ciudad de Orihuela y de las pedanías tenían una cosa en común y sobre todo estaban dispuestos a colaborar tanto los de Orihuela Ciudad como en Pedanías y Orihuela Costa. Con lo que eso significa, a la vez que se haga una propuesta podremos conseguir que no se quede solamente en un cartel, que no se quede solamente en la ciudad de Orihuela, sino que podamos llegar a toda la gente joven de los diferentes lugares de Orihuela. Asimismo, se ha tenido en cuenta el resultado de las encuestas realizadas a los alumnos de secundaria del municipio. En este sentido, la concejal de Juventud se ha propuesto cambiar la imagen que los jóvenes tienen de su ayuntamiento, ya que en un 76% desconocían la existencia de un área municipal que se ocupa de sus necesidades y un 78% considera que la gestión que se ha realizado hasta ahora en esta materia ha sido mala o muy mala. En este estudio hemos recibido cifras o hemos desvelado cifras como que el 76% de la población joven de la ciudad de Orihuela no sabía que tenía una concejalía de Juventud y fue uno de los principales motivos por los que creemos que tenemos que llevar a cabo una política seria y una política real de juventud, pero también el 78% de la población califica la gestión de juventud que ha habido hasta el día de hoy como mala o muy mala. No hay un sistema tampoco donde, claro, en el que ellos se sientan identificados y puedan recibir el tipo de información que desean. Por lo tanto, dentro de estas encuestas que se pasaron también hemos desvelado cuáles serían los medios con los que debemos de contar a partir de ahora para que todas las políticas que llevemos a cabo todas las iniciativas que salgan puedan llegar a la población. Esa encuesta refleja que sus principales preocupaciones son el apoyo al desempleo y mayor atención a los estudiantes a través de la creación de becas y espacios para el estudio algo que según Carolina Gracia se tendrá en cuenta en los presupuestos municipales del próximo ejercicio. Algunas de las más destacadas podrían ser el apoyo a los desempleados y el fomento de la creación de empleo esa es una de las primeras reivindicaciones de la gente joven perdón una mayor atención a los jóvenes estudiantes con el aumento de becas y la creación de espacios para el estudio esta ha sido una de las principales que ha estado en los tres ámbitos Orihuela Costa Orihuela Ciudad y Pedanías también dijimos en su momento que en el presupuesto que se prevé para el año 2012 se incrementaba la cantidad de becas porque creemos que es necesario que si la gente lo que reivindica es un apoyo para poder seguir cursando sus estudios para el transporte o lo que sea lo principal es que se tenga en cuenta y sobre todo que se pueda que se pueda que esta gente pueda disfrutar de esas ventajas del mismo modo la escasa oferta de ocio del municipio que curiosamente la mayoría de jóvenes proponen suplir con la creación de un botellódromo en este sentido la edil de juventud confía en que poco a poco esa oferta de ocio se vaya incrementando y sea más variada con el objetivo de que el botellón no sea una de las prioridades para los jóvenes oriolanos Lo importante en sí creemos que no es la propuesta lo que hay que hacer ahora es trabajar en el porqué la gente joven lo que solicita es un espacio para el encuentro donde se donde también se practique el botellón creo que es una realidad que dentro de de la situación hay que analizarla puede parecer un dato a lo mejor un poco alarmante porque la verdad que lo que hay que hacer con ese dato no es apuntarlo y ya está sino lo que tenemos que hacer es crear esos espacios crear y fomentar el ocio en la ciudad de Orihuela de otra manera para que a la vuelta pues a lo mejor de un par de años cuando tengamos la mayoría de este de este plan integral pues aplicado y tengamos que sacar el segundo plan integral de la ciudad de Orihuela podamos pasar otra vez esa cantidad de encuestas y esta y esta esta opción que ahora nos plantean como una posible alternativa a la hora de salir y y pasárselo bien desaparezca del resultado de esas encuestas porque estoy segura que con una buena política de juventud con una buena política de ocio lo que podemos conseguir pues es que la gente joven lo primero no abandone la ciudad de Orihuela lo segundo que le guste lo que hay aquí y lo use y lo tercero pues evitar situaciones o resultados de encuestas como el que hoy les muestro aquí porque creo que lo principal es una política sana y hay que y hay que apostar por ello gracia confía en que este plan obtenga el respaldo unánime de la corporación pese a que de momento el partido popular ha sido el único que no ha presentado ni una sola propuesta que no ha presentado la corporación de la corporación la corporación la corporación Gracias.